¡Suscríbete! 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 La última vez, vive tu presente que es lo único que tiene La vida es puta, es puta, pero solo hay puta ¿Entienden? Porque no sé que juntos queremos cambiar Nuestra realidad, pero está un ticto Si en medio grito, olvidemos el tiempo Aunque nunca nos olviden No somos de nuevo, aquí presentes como siempre Siento como somos, nada más No, ya te seguirías, que poco te comería Perdiste a que querieras, que daría mi plazo, por ser Porque solo nos vamos en esto, ya más se entienden Si me gusta, si mi música te gusta o no, no lo dispongas No te olvidamos, no son 10 hermanos Cuando llamamos, no saben los grandes siglos que estamos Nos apoyamos por su tiempo, no se trata de eso No te olvidamos, no son 10 hermanos No te olvidamos, no son 10 hermanos Como se debemos, no son 10 hermanos No te olvidamos, no son 10 hermanos No te olvidamos, no son 10 hermanos